Es para los borrachillos, es de beer punk Mi padre es una experiencia muy bonita, ando estrellando jersey Ah nos lo puedes mostrar ¿Colaborando con ellos o como que es lo que viene para ti? Mira ya habíamos hecho un radar Alex y ahora lo que... Eh eh Rosita como están, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Raza como están, espero que estén felices, contentos, sobre todo sanos Yo estoy muy bien, ya se antojaba un video de estos lugares Con temática, restaurante, bar, aún no sé, aún tengo muchas dudas Pero nuestro compa Luis nos invitó a una rueda de prensa de un lugar bien bonito Que ahorita se los voy a presentar Y pues nada, les pronostico que va a estar un video bastante bueno Ahí ya me estuve asomando y se ven ahí cosillas gamers Se ven cosillas como interesantes, mucha luz De hecho por acá podemos ver mucha tecnología Y pues nada, con toda la disposición de divertirnos Y de pasar un buen día y grabar un buen vlog Y no vengo solo obviamente Si tiene que ver con cosas de videojuegos Así que me tiene que acompañar mi compa Raúl Ya nos pusimos acá en la luz ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo andamos en el lugar? Está chido, aún no como que ponemos mucho detalle Ahorita como que más o menos ahí poquito entramos Pero a simple vista Alex yo creo que me va a gustar mucho Me conoces muy bien, yo creo que me va a gustar mucho Hay varios medios también que van a ocurrir también al evento Y pues nada, quédense a ver el video completo Nos encontramos en Pabellón M Uno de los recintos más importantes de la ciudad de Monterrey Ahí está el auditorio Pabellón M Y en diferentes pisos puedes encontrar plazas comerciales Incluso salones para eventos y convenciones De hecho por aquí vinimos a la convención de Dragon Ball Se puso bastante bueno Les dejo el video para que vayan Y estamos en el segundo piso Y me llama mucho la atención que hay un Oxxo No sé si los precios estén más elevados de lo normal Normalmente sube poquito de precio No es como el de los de la calle Pero se aprecia que esté aquí Y este es el lugar Al ladito de estas mini futbolito Está el Skate Gamers Sport Bar Entonces dice sport Yo creo que también Ahorita no hay futbol Pero yo creo que si pasan un partido Pues aquí es el lugar ideal para verlo Entonces entremos y a ver qué tal Aquí está el alfombro amigos Donde están los patrocinadores del evento del día de hoy Rápidamente aquí están estos compas Acá y podemos encontrar unas maquinitas arcade Acá está el buen Adrián Marcelo Ahí está Invitado especial de la noche Está Raúl Regalado También invitado especial Y como les decía En la entrada hay unas maquinitas a lo clásico Y lo que me llama también la atención Raúl Es esta maquinita del Pac-Man No manches Ya muy chorro la atención Está chiquitillo Está chida Déjala hecho luz para que la vean bien Está bien bonita Ahí está Para aumentar una reta del Pac-Man amigo Sí, la defensa está muy bonita Pero voy a llevar Hay que robárnosla No, no es cierto No es cierto Demos un rol amigos Está algo oscurito Aquí la atmósfera Hay sillitas aquí para que puedas pedir Echarte una chevecita Y lo que me llama bastante la atención Es que de este lado Hay una renta de consolas Y unas pantallas bien bonitas Ahí está jugando la banda Está jugando el Xbox El FIFA Ahí está Ahí está el compilla De este lado está un Switch Y por toda la orillita Allá estoy viendo Uno de mis tiempos El Super Mario World Ahí está con el Nintendo Chiquitillo Yo creo que Voy a jugar ahorita este Me tienta Me tienta Y acá otra maquinita No manches Este es el Street Fighter Ya gochen gochen Del Street Fighter Original Aquí puedo jugar Sin nada No sé si alguien me cobre No, voy a jugar Así nada más Está abierto aquí todo el pedo Yo soy Ryu Y voy a pelear Contra Sangue Ya nos pasamos Hasta el fondo Banda Como si fuera nuestra casa Qué confianzudos somos Y me llamó mucho la atención Esta mesita Normalmente podemos encontrar De como ping pong O de hockey Pero esta Es para los borrachillos Es de beer pong Entonces Aquí también tiene Todo preparado Con los vasitos Para que te eches Un buen pedón Y te pongas Bien impertinente Como les dije Hace un rato amigos Este es un sport bar Entonces Aquí la barrita Te puedes echar tu chevechita Tus alcoholes Tu bebida Tu coca cola Y pues tienes Una amplia variedad De pantallas Para que donde quiera Que te sientes Puedas apreciar El juego Esto Todavía está tranqui Está común Pero lo que me sorprende También es que Las mesas No sé si le puedes conectar Aquí un Nintendo O así Pero pues Haz de cuenta Que puedes pedir Aquí tu comida Y tienes tu tele Bien cerquita O sea No hay excusa Para que No le estés poniendo atención Y si no es suficiente Watch en esta pantallotona De este lado Aquí hay como mesitas Aquí toda la banda Se puede Juntar Y de hecho Como que aquí puedes Sentir la pasión Más con todos tus compas Y tienen así como que Una barrita Tienen la pantallota Pueden estar viendo Una pelea Un partido Una final Lo que sea Pero así Si está bien machín Esa pantallota Raza Me acabo de robar Un bonle Vamos bien Vamos bien Mira Raúl Unas mesitas del beer pong Para agarrar Para agarrar el pedo Para agarrar el pedo ¿Qué te está pareciendo amigo? No, está muy chido Desde la primera impresión Desde la entrada Ya me gustó Me gusta que Que tengan muchos juegos retro Acabo de ver el Super Mario World Que es mi favorito De Super Nintendo Algunos de King of Fighters El de Pac-Man No sé Todo está bien chido Es un padre Y aparte Es adopt Para los niños Que como podemos ver Se están divirtiendo Y también para Gente ya mayor Que quiere venir a ver el juego Quiere tomar un poco ¡Gracias a todos! Ok amigos Acabamos de salir De la conferencia de prensa Ahí nos explicaron Varias cosillas Nos aclararon Varias dudas Nos explicaron Acerca de Monterrey Esports Que va a ser El equipo representativo De aquí de Monterrey De los videojuegos Obviamente Nosotros no somos Los expertos Pero se viene Algo chido Aparte que creo que Ya juntaron Un buen equipo O sea Metieron a raza Como que creadores De contenido Famosos Incluyendo a la chava A la waifu A la de gran Marcelo Entonces Este Se va a poner Bueno Así Le están metiendo varo Entonces Buena lección Del día de hoy Ahí fue la Conferencia A ver si ahorita Encontramos a alguien Que nos explique Un poquito más Más personalizado Más para nosotros No sé que te haya parecido A ti Raúl Fíjate que también Se me hizo muy interesante La idea De ya tener Como que Base El equipo De Monterrey Por ahí Dijeron Que también Ya tenían Como que La marca Registrada O sea Ya tener El puro nombre De Monterrey Esports Ya te imaginas Que es algo Chido No sé Se va a venir Algo chido Por parte De toda La comunidad Gamer Amigos Aquí estamos Con la señorita Waifu Sil Que nos va a explicar Un poquito Que onda Como está Este pedo Para los que estamos Como que alejados De toda esta onda De los esports Que es lo que está pasando aquí Bueno pues Estoy muy emocionada Porque hoy Me convirtí En la nueva integrante De Monterrey Esports Y pues básicamente Voy a ser como La cara Del equipo Este Vamos a estar ahí Vamos a estar ahí Tratando de Apoyar en torneos En promociones ETC La verdad es que estoy muy contenta De verdad Estoy extasiada Porque de verdad Estoy muy emocionada Y pues nada Sé que se vienen Cosas muy chidas Y que pues va a estar muy padre Es una experiencia muy bonita Ando estrellando Jersey Ah nos pueden mostrar Sí claro claro Cuáles son los detalles De la Ahí está Los sponsors Patrocinadores Hasta el gobierno de Nuevo León Y todo el pedo Guay pues sí Ahí está el no Falta el número Pero ahí está Sí falta el número Pero ahí está Muy bien Muy contenta De verdad Contenta y agradecida Y pues nada De verdad Muchas gracias Muchas gracias Guay Fusil Ahí está Y Raúl comiendo ¿Qué pasó amigo? Te descuido un momento Y ya estás Es que ya se hambre Pero no alcanse coca No se acaban las cocas Chale Somos más los reporteros ¿Qué había amigo? Algo rápido ¿Encontraste un boletito? Como día salgo Te damos de queso Te damos de queso Y ya Muy bien amigo Provecho Alejandro no hace aguanto las ganas De jugar ¿Qué es perro? ¿Métales look? No hay que aguantarse las ganas Banda Métales look X Métales look X Ahí está Aquí es donde te ganaba Te gastabas todos los pesos Cuando la jefita te mandaba las tortillas Y te gastabas aquí todo el peso Te mataba bien rápido Ahí está Afortunadamente aquí es gratis Afortunadamente O eso creo Amigos Y aquí nos encontramos con el buen señorón Adrián Marcelo Que evidentemente Las estaturas ahí nos van Ahí batallamos con el encuadre Como dijo Luis Miguel La altura es de la cabeza al cielo ¿Cómo estás carnal? Explíqueme ¿Cómo está el pedo aquí Para los que estamos un poco alejados De la onda Esport Y estamos un poco desconectados De todo este ambiente Bueno Creo que justamente Este tipo de eventos O la sociedad Que estamos anunciando Es lo que hace que Más gente que desconoce Cómo funciona esta industria Pueda mojar los pies Pueda ver que existe Pues toda una estructura Toda una inversión Y hay muchas ganas De mucha gente Para que los esports Que no son más que los videojuegos De forma profesional Jugados de forma profesional Con competencia Con ligas Con organismos reguladores Y sobre todo Con la parte bonita De los videojuegos Que son los valores carnal La energía colaborativa Disciplina Toda la parte chida Y nada Pues justamente Anunciamos con Radar Que es nuestro concepto carnal Así como tú tienes Justamente en el que Te está viendo la gente Bueno nosotros tenemos Radar Y estamos haciendo ya El anuncio de la sociedad Con Monterrey Sports El gobierno de Monterrey También que chido Que apoya estas causas Se incluyó Se incluyó Se incluyó Que chido LTH Pilas alcalinas Pero pues sobre todo Mi buen Radar Que bueno lo hacemos en equipo Ya somos socios De Monterrey Sports Y a darle Amplificar todo lo que ya hacen ellos Se viene contenido Para tus redes sociales Acerca de esto Para la promoción ¿Van a estar colaborando con ellos? ¿Van a estar colaborando con ellos? ¿Qué es lo que viene a partir de aquí? Ya habíamos hecho un Radar Alex Y ahora lo que buscamos de entrada Amplificar Que la comunidad de Radar Al menos los que les gusta eso Puedan estar al pendiente De lo que De hacia donde va el equipo Que sirva como incluso Una bolsa de trabajo Porque esto es un trabajo A fin de cuentas El dedicarse a esto Profesionalmente No deja de ser una chamba Y por qué no Que sirva como Como aparador Para dar a conocer jóvenes Para captarlos Como reclutamiento De ellos también Que sea un vínculo Entre los chavos Que ya nos ven Y los que necesitan Monterrey Sports Eso Y N cantidad de contenidos Que tengan que ver con esto Ir a torneos De League of Legends Ya me ha invitado Por ejemplo Sky Shock me ha dicho Me ha puesto en contacto Con equipos profesionales también Hay tanto que se puede hacer Mi agenda La neta últimamente Está muy pesada Bendito Dios Hay chamba Pero No vamos a echar En saco roto Lo que ha pasado aquí hoy Tenemos una gran responsabilidad No sé si te guste Invitar a toda la raza Que se empape Acerca de los esports Y todo lo que viene Porque ya tenemos Equipo aquí en Monterrey Entonces Vienen cosas buenas Sí, no Y qué padre Qué orgullo Como decía Rocha En el lanzamiento Del anuncio Mejor dicho Porque esto ya tiene Rato existiendo Qué padre Que lleve el nombre De la ciudad Monterrey Sports Y chequen Basta nada más Meterse a ver Pues todas las ligas Que existen De juegos como Rainbow Six Como Valorant League of Legends Fortnite Call of Duty Warzone Incluso en PC En móvil En consolas de videojuegos O sea Es que es tan amplia Y tiene muchísimas aristas La industria Que no acabaría hermano Pero Si eres muy bueno en algo Acércate a la lumbre En algunos de los juegos Que sabes Que tienen ligas A nivel mundial Bueno Son probablemente Los que estén presentes acá Ya lo decía Nico Smash Brothers También A toda la banda Que juega Smash Brothers Tenemos equipo de Smash Brothers Y bueno A la orden Para todos Los que quieran Formar parte De Monterrey Sports Dijo el Joker Si eres bueno en algo Cobra Entonces Para que seas profesional Ya está Muchas gracias Por el tiempo Colaboramos pronto Hay que hacer algo Esta es ya una colaboración En tu canal Estoy seguro Pero no será la No será No sé si es la primera No será la última No será la última Ya estoy cansado Ya está No te preocupes Y bueno amigos Con esto terminamos La aventura del día de hoy Algo extraña Empezó haciendo una cosa Terminó haciendo otra Pero lo importante Es que aprendimos algo El día de hoy Y sobre todo Que conocimos el compa Luis Y el compa Adrián Entonces Si estuvo bueno Que bueno que vinimos Entonces Raúl No sé que te haya pasado Parecido Estuvo chido Fíjate Nosotros no estamos Muy involucrados En todo este ambiente Pero si está chido Conocer exponentes Vimos también Gamers Que les pedían fotos A los niños Me gustó mucho Esa parte Donde el niño se acercaba A pedirle fotos Muy ilusionado De que quizá Tenga la idea O visualice Su futuro En ser como ellos Como sus ídolos Por así decirlo Entonces todo este ambiente Está chido Este lugar También me gustó mucho Fíjate La comida Estuvo muy rica Yo sí aproveché Alejandro no alcanzó Pero yo Para estar grabando Y pues sí También para que se den la vuelta Si les gustaría conocer este lugar Entonces amigos Nos vemos a la próxima Y nada Los queremos mucho Y bye Adiós Vámonos ¡Suscríbete al canal!